para que no venimos por aquí pero estamos aquí hoy con los tígueres sofoque en la casa vino hoy el hombre habla estamos ahora estaba de vacaciones igual que ustedes porque tampoco no fui yo nada más que no vine no no tú fuiste el peor y el único que tiraste dijiste wey que lo que no hay bajo mundo y que estoy como aburrido tengo la que hacía falta más se ha falta en verdad bueno estamos aquí estamos aquí eso es lo importante le soltamos al público que está aquí con nosotros ahora que se descargue nuestra aplicación es receta radio disponible para android y para app store que nos sintoniza que nosotros estamos en vivo la venimos hoy con un segmento demasiado lleno tenemos dos semanas que no hacemos y tenemos que darle duración mucha información por el tiempo es corto para lo que hay hoy hoy en verdad tenemos también una invitada especial directamente desde colombia y vamos a ver cómo va a fluir esa vuelta ahora te quiero ver hablando con la s te quiero ver no no yo no voy a hablar fino yo le voy a meter en mi vagina dominicana parceras parcerita como tú estás pues que mami viking con una chancleta con todas esas esas oye que lo que entonces nosotros ya entramos con el primer bloque musical esto es el bajo mundo con la manteca venimos con un contenido picantísimo hoy vamos a hablar sobre podemos hablar sobre ello porque al final ya yailín y van a decir que un roll roll y una vuelta no ya la gente está cansada de esos temas bueno venimos ahora con el momento y él y yo también ellos también yo también venimos ahora también con lo que es el nuevo tema del alfa y el mayor que finalmente se logró hacerse junte hasta que al fin se logró gracias gracias al alofoque que también le tomó el sonido gracias a él también vamos a hablar también del mismo alofoque y jessica pereida que ahí están tirando rusia y ucraina esa gente están dando con tokio eso es uno de los segmentos más picantes que tenemos y tenemos que hablar sobre eso a ver qué ustedes opinan estamos tocando ese tema para que dj muebles se ponga al día que después que uno diga que no venga a hacer ningún tipo de pantomima que te echamos gasolina y te prendemos en fuego si viene con ese flow de que jessica pereida se luchan los tigres tenemos hoy a eso porque el panelista más tú 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 el mejor a ver si me acuerdo dos semanas pilero que hay aquí ya la pila se me acabaron pilero la guerra la pila se me acabaron porque se la monté todo el aire en el carro se la bueno señores entrando a lo que el argumento de bajo mundo con la manteca lo vamos a dejar con anthony con un pequeño blog de música y volvemos ya con lo que es el argumento de el bajo mundo dase y no hay agua bueno manteca que pienso del tema te gustó no el ritmo a nivel de rítmica eso eso está nítido tiene unos colores diferentes los tigres están mezclando heavy la vuelta eso no tiene nada que ver con el demo repito conmigo galapín 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 oye eso sí va a meter a terror porque eso tú sabes que es un mercadeo al final el público dominicano está esperando desde hace varios años ese junte y cómo te puedo decir no te voy a decir que con huevo la gente tiene que acostumbrarse a escuchar el tema pero el tema tiene unos ritmos y unos colores muy diferentes adaptos para los para los ponentes el alfa se especializa en eso al final esto fue un riesgo en verdad es un riesgo loco porque 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 estamos siempre estamos siempre un riesgo ese ritmo pero porque dos desboceros que tienen la vida entera guerreando que la gente lo quiere ver juntos y lo que ellos son desboceros que no pueden saltar con otra vaina es un riesgo me entiendes pero que valió la pena al final el tema tú lo escuchaste la primera vez y tú lo escuchaste medio raro qué fue eso qué es eso yo dije milquina desaginar los temas los temas del alfa tienen como esa vainita que cuando tú lo escuchas la primera vez no te gusta no te gusta no te gusta realmente yo dije milquina yo viéndolo cuando lo tiran en vivo ahí mismo en youtube sí que lo pusieron en 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 premier así que en vivo que tú puedes decir que el mundo ya sé qué huevo dios mío qué desperdicio yo le di la razón yo le escuché y me quedé esperando la parte que venía aquí tiene que haber dos pitas por lo menos entonces hoy yo escuché el cuerpo del deseo al final y ahora va a entrar el dembow ustedes tienen que entender que eso cambio el alfa le gusta hacerlo con barbón y porque ahí es que eso da resultados esos tipos de pero está duro el tema en verdad y en la discoteca suena durísimo eso por eso mismo la pinga la pinga la pinga la pinga la pinga es mentira repite conmigo la pinga la pinga la pinga eso se ve internacional bueno mi gente hablando de eso eso hubo un mercadeo muy picante atrás de eso porque hicieron una unión de una vez no se sabe si eso fue por conveniencia o fue el señor foque que hizo que eso sea posible porque él fue el primero que dio esa entrevista en exclusiva y dio su cotorra y ustedes qué opinan de eso todo negocio al final usted sabe yo creo que ellos ya ya era el tiempo en verdad porque si no lo hacían ahora se les iba a pasar el momento que la gente ya no le iba a tener interés en que ellos se unieran y eso entonces le dieron ahora y al final pues se está logrando lo que ellos quieren se la dejaron caer a farruco le dieron le dieron el real ellos ellos lo que aprovecharon porque al final la gente ya lo que quiere es roche y alfa ya no realmente y yo soy fanático del mayor cien por ciento ya ya yo soy más fanático del mayor que del alfa ya no sonaba tanto como el contrincante del alfa lo están comparando ahora con roche y gracias a dios que aprovechan el momento ya porque si no iba a ser tarde iba a ser tarde realmente eso en verdad señores son verdad fue un grande paso para la industria porque ya entró otro exponente ustedes me entienden yo lo veo ya a nivel global y a nivel de industria de que el movimiento de república dominicana tiene otro peso porque ya entró otro exponente más con un repertorio que puede subir llenar una tarima tú me entiendes ya está ahí ya el mismo chimbala va para un aire pala cogió la pila y lo hizo roche le está montando que hagan el palacio de deporte vamos a ver la primera la primera presentación del alfa y el mayor junto va a ser ahí un aire pala eso va a estar ya ustedes saben no obligado se vaya abajo hermano obligado no hay fallo ahí no hay fallo y esperemos que así sea porque tres pilares tres pilares del movimiento pero vamos a darte vamos a dar esta cotobra ahora y entonces hábleme de este bobo entre la señorita pereida y el señor alofo que es tu punto de vista tú estás empapado sobre eso tengo que darte un pequeño pequeño previo ya al final ustedes lo que tienen que entender es que es un negocio es verdad pero al final está cuidando su empresa tú no puedes tener a alguien que trabaje para ti siendo competencia tuya él tiene que cuidar esa empresa pero porque la bota así si ustedes vieron la declaración él dijo que él dijo que en verdad la vuelta de esta señores él dio su declaración y dijo que él no tiene ningún tipo de problema lo que pasa es que estaban chocando los contenidos lo mismo que explicó el doctor nazra y mira lo tienes está poniendo delante me gustó mi opinión me gustó la vaina que hizo el otro nastra no me entiende hizo una cabinita aquí a quien le fue mal fue aquí al vaina el sol de méxico que le dicen en ella queriendo queriendo que lo tiró para adelante pero tú tienes que no lo que pasa que hay gente luchando el palo con la costura de que trabajaban a los poques le lleva a una gente para allá y ella le hace un sin tabú y eso no está porque están está chocando con el contenido lo mismo que yo me organizo aquí con el patrón y le digo en esta cabina en esta cabina quien sería jessica pereira que tú crees que sería jessica pereira de la caña oye aquí están preguntando ahora sofoque a nivel de discoteca como rompió este fin de semana el tema cuál nosotros no nos vamos a decir galapín 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 no se mendió yo lo metí todos días que sonó yo bueno yo no estaba ahí perdón bueno la primera vez que yo lo puse dije mira quien se disparate la ojo en verdad lo puse el viernes no pero yo soy real ajá ay mi madre por ejemplo que te tiró pañuelos y vio a nadie yo dije ese disparate el viernes ¿verdad? el sábado el sábado fue entrando más o menos el domingo ya me estaba gustando ah ok entonces ayer ayer el matalle ya no el tema está duro el tema está duro no en verdad nosotros lo que lo que jodemos mucho al menos yo y Padre Tigue lo que jodemos mucho es con Fogón Fogón Cali Cali Pulpar Sofoque que le gusta le gusta mucho joder con la vaina el TikTok ya estuviera haciendo ese reto ya de calapín ¿cómo era? dando cintura ¿cómo es? no yo no le he visto eso todavía ¿por qué tú lo estabas haciendo ahora mismo el TikTok? yo estaba bailando con el saoco del instrumental yo en verdad no sabía ¿por qué tú lo estabas haciendo así como el tipo? igualita el TikTok lo estabas haciendo véelo ahí dale ve que tiene la cámara no está grabado yo lo estoy haciendo así pero que eso es el saoco que le da el instrumental yo estoy al día hermano sin tener que estar viendo TikTok uno tardía va a seguir las mujeres las mujeres que dañan a uno tira el guay tira el guay tira el guay tira el guay que ya está calentando ya está calentando Sofoque ya está hablando de tira todo de mujeres tira por el guay por favor dale esto fue bajo el mundo con la manteca cerramos el segundo wey ahora ¿qué es tu opinión de Jessica y Alan Foley yo mi humilde opinión ellos deberían de haber sentado de verdad y dejar porque ahí ellos hablaron con la cabeza caliente para mí de lo que yo veo mi punto de vista y Jessica tiene que estar de acuerdo con lo que diga los foques porque él está defendiendo su plataforma y al final él duró dos años con la entrevista de Nicky Young y no la había soltado y la soltó y le cogió un melón y medio porque es organización tú me entiendes él nunca le prohibió esto oígame mire si yo vengo aquí yo he querido venir aquí a hacer par de vainas mías y le digo a Rambito que me suelte la cámara que yo quiero hacer para el video tú piensas que me lo ha pasado es que esta vaina de él tú me entiendes yo no puedo venir a forzar y a querer yo tengo que pedir permiso ya el día que yo me cojone y digo mira Rambito yo voy a hacer golpe de estado no puede quillar de la cosa más interesante que dijo él tiene su plataforma ella usaba toda la vaina de él que micrófono de la cosa más interesante que ella dijo en sus declaraciones es que el salario de ella rodaba entre los 25.000 y 40.000 pesos si eso ganaba ella que era una de las principales ¿cuánto ganaron los otros? Nabil no, Nabil Nabil no sabía que ahí pagaban no Nabil ahora porque oye el primer cheque de Nabil él lo invirtió en los cabellos Nabil se la prendió dijo ah pero a los compañeros míos le pagan a mí no esta empresa paga mierda un guito pellicate pero en verdad oiga que lo que ella no se puede quejar con 25.000 porque al final ella para mí desde lo que yo veo ella se buscaba más con su Instagram que lo que en a los Fokers y a los Fokers fue que la llevó a tener esa figura cuando el doctor Natra dice nosotros no hemos buscado pilas de cuartos él no va a decidir con una pantomima está bien que ella picaba de que 25 por allá ahora yo digo ¿por qué no se la coja con el doctor Natra? porque el doctor Natra hace sin censura a la gente no pero que el socoleo olvídate de eso el doctor mencionó eso dice yo hago otro tipo de contenido y mencionó mencionó todas las secciones de él pero no mencionó el cara a cara con el doctor ¿el cara a cara qué? pero que tú tienes que entender ¿pero qué es el cara a cara bro? pero que el cara a cara es una vaina hubo un sin censura sin censura pero tú tienes que entender esto que él cuando va a hacer un cara a cara él se busca otra gente y él tira wey tenemos fulano en la lista en estos días y él le va a decir fuego porque tú estás haciendo tu diligencia pero en verdad pero no es que si yo me ve pero no es que si yo me ve cero paño tibio que yo he visto yo he visto a la gente yo he visto a la gente oye yo no voy a defender a Maita yo no voy a defender a Maita yo no voy a defender a Maita yo no lo paso ¿a quién? a Maita yo no lo paso ¿y por qué? porque no me cae bien el 9 ¿a Maita wey si y las malditas mujeres de uno todas enamoradas de este maldito tigre que me tienes alto a uno entonces también le va a pasar paño tibio no que se mueva durísimo con su pelito lindo y su vulverito su vaina que se cuide a ver este tipo tiene un odio feo normal y no y tú yo te empuerto de que a Maita ola aquí de que playa y vainita no que se mueva durísimo y él lo que tenía era que bajar para donde la verdad real plataforma a Maita ola que te voy a contar que yo la tenga no soy el culpable es normal pero él me braulio cuando Rochi estaba malo está bien le dio una oportunidad pero que va a meter que recotase que va vamos a pelear tú y yo ahora no es no podemos pelear yo ya tengo poeta y que recotase pero de quien pero venga acá el público dominicano pero a donde maniña a donde recotase así charlatán 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 oye ahora a buscar sonido anuel pa donde o pa puerto rico o pa colombia pero que él lo tiene su sonido eso es mentira mándamelo el guay por favor pa que se te tranquilo no fuimos no fuimos antes que se maten ahí vamos a buscar la guanta vamos a dar los golpes esto lo que le hacía falta el dueño del programa bueno mi gente antes de que que nuestra aplicación suscríbete a nuestra plataforma digital no le da mucho caso a Rambito dale para manteca sin el blog manteca sin el blog que está la vuelta acabamos de escuchar uno de los temas del álbum de Kiko el crazy llegó el doming que ustedes opinan de esa vuelta para mi eso fue excelente exquisito la gente tiene Kiko como un loco él no es loco nada no él no es loco manito él lo demostró con ese álbum que él no es loco nada él es un real compositor él es lo que tiene un papel de loco así no es loco no es loco nada el primero el primero conseguió lo que cuesta conseguir yo creo para todo artista la atención la atención de la gente una vez tú tienes la atención a lo que tú quieras bueno señores tenemos aquí en una videollamada al nivel de instagram a DJ Sergio un aplauso para Sergio saludos a los tigres un colega un colega ex colega un ex colega oye ahora tú tigres que tú eres un ex colega oye que pilero oye mira pásame el micrófono de ella por favor oye él era él era DJ tú sabes tú sabes cuándo él era DJ cuando cuando él hace el DJ a Rambito ay ay el que le habría lo show a Rambito pero vaca compadre entonces por la nota de voz que tú querías poner ahorita cuál fue la nota de voz de ahorita no mando una nota de voz ahí espérate vamos a poner una nota de voz que tú mandaste van a empezar ya no 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 de nada es algo tranquilo los que estén escuchando no le manden nota de voz a tu tigre yo tenía una pregunta ahí para los muchachos de receta radio si si era verdad que el DJ de Perulla en esta semana ya le dio clases a su enfoque ya le enseñó a ser DJ dime eso quién es el DJ de Perulla que aprendió háblanos háblanos de eso un poco quién es ese DJ de Perulla que me va a dar clases el DJ de Perulla que cobra 500 ya le dio clases a su enfoque esta semana o todavía un DJ cobra 500 cómo así el de Perulla cobra 500 mi hermano y colega DJ Danny Light pero Anthony y yo no buscamos manas por allí vi afuera sin hablar mucho no 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 500 500 ningún DJ cobra 500 nomás DJ Danny Light 500 una noche pero que y negocian ese trozo de mala palabra por 500 pesos solo él yo tengo que llamar Daniel Light espérate espérate ay mi madre lo que tú has hecho en serio ahora van a llamar a este hombre no yo tengo que llamar a Daniel Light porque eso no puede ser posible háblame de lo que tú escribiste ahora en el grupo tú estás preocupado por si yo le respondí ayer que no no dale a luz tú tienes que entender que nosotros ahora mismo somos panelistas y estamos ocupados en RZ Radio necesitamos sacar tiempo para eso ustedes están oye es verdad ustedes quieren esa respuesta de verdad que ustedes están tan ansiosos decidete decidete porque tú dices que tú quieres música o quieres que era como él quería la paz primero él quería la paz y ahora él no quiere dejarle la paz dejaron la gente picante con eso y yo fue como resumido no tú quieres tú quieres que yo filtro una nota de vara mismo aquí ay 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 van a filtrar tú quieres que yo la filtre para que tú veas ese lío para que tú se acabe el mundo en Roma ahora mismo no no muchachos no 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 si yo filtro esa nota de vara que me mandó Yelkin a mí si yo la filtro Yelkin respondió dale filtrala filtrala eso no es nada yo no voy a coger cuerda oye la filtro filtrala 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 él seguro va a decir fulano lo que tiene miedo la filtro filtrala filtrala eso no es nada contenido para Bajo Mundo pásame agarra bueno siéntate siéntate que te la va a poner ahora le voy a poner un chin un chin nada más un chin 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 ni sofoque ya te apoya diablo que fariseo dice que los temas tuyos dañan el sonido entero no se pueden comparar no dan pana no me llegan tu cotorra se fuente viajo de tu caco se mudan el respeto tu gente publicarán y que le pasó me dio fuerza con Yelky y lo de Baratán el malito y la mía tú no la pones la nota de voz mía no se yo la que no la quiero poner entera la nota de voz no pero déjala la pongo entera la pongo entera la pongo entera eso no es nada la pongo entera espérate 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 la vaina de Sia el tapotecito pa mi entonces yo no he escrito ay 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 oh oh espérate oye oye esa tiradera va oye oye la vaina de Sia era de que vos que toto se creen rapero y lo mato sin esforzarme prendí buen fuego a los bomberos llamen claro que tú me temen lo pongo a que me lo mamen tú vos que desaca semen no pa que toto mame mamagüevo dale pa'bajo a ese ego que tú no eres yeca vos sea como gallina turuleca solo si copia mi letra puede ser que te parezca quieres perder tu dinero apuéstaselo a la manteca normal 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 apuéstalo ven 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 señores yo ando yo ando en nivel panelístico ya el hombre tiene una paz mental que nadie se la quita él puede decir lo que él quiera es cuando a mí me dé la gana de yo tener un cambio en el estudio lo mío ya está demostrado apuéstalo si quieres perder tu cuarto apuéstalo a la manteca dijo jefe dale 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 te he hecho que da mala en alguna tiradera una pregunta tú has escuchado todas mis tiraderas yo te he hecho que da mala yo soy panelista yo no soy yo soy panelista ahora me y eso cuba cuba tiene que escuchar este vídeo porque me confirmo me dijo no hermano eso no es para ti ya él te mandó y ustedes están puestos ustedes no es que están puestos hoy 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 cuando tú viene a ver sofoque le produjo la pista ya si la primera producción de sofoque él la tiene porque ya escribió para tirarse él me mandó esa vida oye lo que yo le dije a él oye ey ey no me meten su lío monstruo ahora vinita a quitarte no oye no no me meten su lío ahora está DJ Sergio ven acá ven ven acá vamos por favor agárralo aquí está DJ Sergio en vivo estamos aquí ahora yo le voy a dar un dato oye Sergio sobreviviente espérate espérate laima sobreviviente de COVID el hombre estuvo con COVID como dos semanas cuando usted te dio el COVID loco de verdad un sobreviviente te dio el COVID Sergio ah era fiebre a una resaca era no 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 era fiebre de perder el tema era ahora oye yo yo voy para el estudio esta semana pienso que el lunes miércoles tenía que ir a terminar un tema que se llama aprendido lo que ustedes tienen que entender que yo ahora ando en otro flow comercial ustedes primero se quejan conmigo de que yo no me vivo tirando está bien le voy a dar el gusto le voy a soltar un freestyle un minuto y treinta freestyle ya porque él dice que yo no soy yeka pero si yo no fuera yeka porque es que cada vez que yo me levanto mando seis mil en papeleta entonces tranquilo que te voy a dar tu galleta y eso no me feca tú sabes que yo la tengo repleta vacame los retros puca la nevera yo tengo la boca grande pero tú eres un gran mamañema apunta la yelkin esa yo tengo un video freestyleando señores yo estoy platicando yo salí el domingo me metí en el coco y maté a par de gente freestyleando es calentando los motores que estoy porque cuando yo tiro no devuelvo sin pantomima aquí no se habla de yeka si tienen que hablar de yeka no pueden hablar de yeka porque ninguno lo han corrido que siga tirando hamburgues en la plancha al único que llegue a cobrar 500 ay ay espérate que estoy enterando Danilay cuánto cobrará por recibir llamadas cuánto cobra Danilay por recibir llamadas llama al tipo llama al tipo que te dio clases ay 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 sopón que te están dando clases el que me dio clases dale dale cuidado que ahorita ahorita lo decimos tú crees que Danilay va a coger esa llamada él sabe que estamos en vivo nosotros ahorita no él la va a coger no la coge no oye ni le suena Danilay te bloqueó el teléfono dame llámalo por whatsapp por whatsapp por whatsapp porque no le entra normal oye tú has hecho tú cada vez que tú entras a serio tú haces un desorden es un chismoso es un chismoso es un chismoso es un chismoso yo quiero ver yo quiero ver yo quiero ver porque tú poquillo Danilay Danilay porque es que esto que los otros ahora quiero ver de verdad si Danilay le dio clases tú lo que tienes que ver tú para ese debate tú tenías que venir para acá yo soy demasiado bacano que te pongo trámite de televisión tenemos un DJ realmente en vivo un DJ importante espérate oh tirame el guay por favor tirame el guay por favor hey DJ Danilay con nosotros en vivo un aplauso para DJ Danilay DJ Danilay DJ Danilay el único que cobra 500 el único DJ que cobra 500 serio no te quilla y te salió oye Danilay tú estás aquí en vivo la tenemos tenemos a Danilay vía telefónica y tenemos a Sergio en una directa en Instagram señores compártanlo y entre Sergio asegura de que este fin de semana este fin de semana verdad Sergio tú le diste clase a su foco que un muchacho esté al lado tuyo no él no me la ha dado la clase él me la va del sábado el 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 sábado ¿y para dónde ustedes van el sábado? ¿cuándo van ustedes el sábado? Perú pero invítenos para allá porque si nosotros no certificamos que esa movie está prendida eso no va a estar prendido tirame el guay por favor Anthony el local quedó el local quedó muy pequeño ¿qué era pequeño? el local quedó pequeño y Sofoc iba con una naveta de aquí oye serio yo dije que el local quedó pequeño Sofoc andaba con cuatro minibús del cotran lleno pero esto es importante tú eres duro sí pero por tu casa que te vuelve oye 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 Donilay aquí los tigueres tienen varias preguntas casetas porque andan una nota de borro dando por ahí y visto que tú estabas en Perú ¿cuándo fue el sábado? tú estabas en en Arezzo ¿no? sí sí y los tigueres que les sabe si te estaba vivo porque cuando tú vayas para eso te iban a matar entonces yo te veo que tú rompiste y te abrigo todavía o sea ¿quién es que va a preguntar Sergio? ¿qué le haces tú la primera pregunta? Adilay yo le reconocí la voz del mismo chamaco ese chamaquito espérate te viene Sergio con la primera pregunta para Adilay dale Sergio mira Adilay yo quería saber si de verdad le vas a dar las clases que tú prometiste este sábado a Sofoc o no tírame el guard por favor no pues no sé no sé eso porque de verdad yo sabe que el de los míos está mareando está mareando Sergio está mareando yo en vivo nomás lo he visto una vez nomás no él dijo que no él dijo que no él dijo que no él dijo que no oye para mí es más un honor tocar con Adilay con Adilay que cobra 500 no esto puede pasar 100 diablo señores no me hagan no me hagan hablar lo que yo escuché la nota de voz Daniela no no dejando la Chelsea esa cosa no los 500 son por conciertos eso sí ah no ah tuve que había un bache tú ves en serio que tú te gusta hablar mucho ahora ahora 500 son por los conciertos para conciertos son los 500 digamos tú vas para el grupo nicho para bailar hasta más te pueden dar dependiendo me entiendes ah y por discoteca por discoteca cuánto tú cobras DJ Daniela no sinceramente son 250 300 ¿cuánto? esos son los precios básicos que hay hermano pero yo me fui para Boloña de gratis de gratis no que me fue por favor que yo me fui de gratis y esta torre de que doy medio doy medio doy medio también discúlpame pero todavía no conozco ningún dominicano que me diga tocame de gratis todavía no me ha salido ahora ahora estoy una buena porque te vamos a traer para recetas radio que siempre hay una primera vez Daniela tiene un show duro porque él es DJ y el artista a la vez él te puede cantar como te puede colocar la música también pero Sergio ¿tú qué opinas sobre esa faceta de DJ artista animador? no es que mira hay un detalle porque eso hay que hacerlo en Vibola ¿me entiendes? hay un detalle hay un detalle el tipo el tipo dice que cuando tú vengas aquí estamos más desbaratás yo me entiendes yo estaba el sábado ahí que he prendido con todo mi combo de Montevarque y de la gente él andaba con su combo yo te dije oye que hey Sergio necesita un préstamo ahora que tengo ya cuántos son Sergio cuántos te necesitas a lo personal es diferente son dos cosas diferentes no tú sabes mira si le puedes prestar algo que lo necesitas Daniel aquí hay un DJ que él era duro antes Sergio Paz no sé si tú lo conoces pues está muertecito está muertecito de padre y madre DJ Ricky en la casa Ricky dice otra vez Sergio pero si nadie lo vio en ese video Ricky está tirando también tenemos que traer esta gente aquí tenemos que una gera vamos a dar la gracia a Danielai gracias mi hermano por recibir la llamada este próximo martes te quedamos aquí con nosotros para que de detalle de que lo que y trae el saco por favor vamos para allá vamos para allá con todas vamos para allá con todas Danielai trae el saco lleno para no sigas diciendo que tú cobras 500 porque si tú sigues diciendo que tú cobras 500 los dueños de discoteca no te vas a querer contratar no lo contratan lo contratan porque eso se le dice que más contratan de que lo más contoso claro ya te de mí hace peda entonces yo ahora yo soy vocalista y ingeniero de luz yo soy yo soy ingeniero de luz es que tú te vas a virar manito dale gracias a Dios que tú te vas a virar cuando tú dices algo normal y cuando te lo dicen también claro entonces manito gracias gracias DJ Danielai gracias a ti mi hermano hablamos dale like dale like dale tus redes sociales para que te contraten que de sus redes sociales por favor su instagram su número telefónico DJ Danielai ya se fue se fue seguimos con serio cuádrate cuánto dijo que era que le daban a él wey hay una gripe eso relajo eso relajo DJ Enrique en la saca DJ Enrique cuando caigan los monos ahí abajo por usted estar relajando con él ponme a Ricky ponme a Ricky ese sí es mío Ricky que comentó y salió corriendo salió corriendo el alma cuánto fue que dijo que le daban a él 500 por lo concierto por lo concierto por lo concierto sofoque no te pase tú lo llamas y después te vas a pasar con él ¿eres artista? ¿eres artista? oí que él canta también él canta él canta caladero pero es que él es trapero el recreto no lo has visto no la tengo que empaparme de eso Jay Álvarez parece ahí está Ricky ahí está Ricky ¿qué es lo que es tiguerone Ricky? respondió ¿qué es lo que es tiguerone? Ricky ¿pa' cuándo? dime receta radio ven 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 que Sergio Sergio habló muy mal de ti aquí la última vez tenemos tenemos que tenemos que oye la próxima vez que venga Danilay tiene que venir Sergio oye tiene que venir Sergio tiene que venir Ricky que se mate todo el mundo que en esta cabina vamos a tener también invitados a DJ Muebles para que se arme la verdadera tres horas contra Victoria ay la panchuela ay la panchuela ay panchuela dice dice Sergio ey espérate espérate mira Sergio déjame déjame meter a Ricky también vamos a meter todo el mundo aquí está todo el mundo activo este Instagram hoy está prendido señores un aplauso para Ricky 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 ese hombre te acabó aquí ese hombre te acabó aquí dijo Rambo censura la entrevista por favor cortame todos esos pedazos acabó con tu carrera Sergio Paz Sergio Paz te la montó caliente no pero Sergio no puede acabar con mi carrera si Lilo le acabó en la carrera ay mi madre lo sabemos lo sabemos espérate espérate que ese problema es un hombre que tiene que arreglarlo oye Lilo Lilo le dio una vaina le dio una vaina para que le diera fiebre a Sergio no me quiera de mí que los señores te están mirando mamá huevo te asustaba ahora Sergio yo no me quiera de eso porque eso porque es uno de los tigres más retos de los que hay aquí él sabe pero escúchale escúchala escúchala para que tú veas que no íbamos con Ricky pero le vamos a mandar lo original a Ricky para que él vea que no estamos mintiendo estamos mandando lo original Ricky es mío ahí dijeron que Ricky es duro trabajando pero que él deja la mitad del estipendio y me voy y me voy a ir porque es que estoy en plan este en plan en Singapur oye Ricky dijo mandó a decir al patrón que le devuelva los 50 que te prestó el otra vez ¿de qué? ya eso está él no está mal devuelto lloró como un mes que hable este tipo si está caño wey Ricky gracias manito Ricky te querés me invitar ¿cuándo te podés me invitar para hacer una chanchita bacana? mi hermano mira te voy a hacer una cosa el alma me invito y nunca salió esa entrevista pero ya no importa no no hubiera un par de problemas técnicos tampoco la de la mía ni la mía salió los DJ duros no salen nada más la de salió los DJ blanditos así que no los DJ que necesitan ayuda son los que salen ¿tú me entiendes? a ver a ver esos criminales que están poniendo ahí la nariz oh oh diga esa nariz esos que están poniendo los testículos de la nariz pues la gente es freca loco hay un poli en esta cabina fíjate la gente tiene que entender que aquí está muy alto el aire ahorita esos criminales que están esos asesinos que están poniendo los emoticones de la nariz el máximo representante de todos ustedes representándolo oiganme a mí Rick y Celio si están ahí por favor de sus redes sociales porque nosotros ya nos pasamos en Checha tenemos un invitado especial directamente desde Colombia la Wendy Ross vamos a hablar sobre él le vamos a poner el tema de ella ahora gracias 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 en verdad son los DJs aquí más respetados en Roma Celio lo está perdiendo el respeto un poco pero él sigue ahí todavía no, lo que pasa ustedes tienen que entender que son los DJs más duros respirando si, no, son duros son duros claro, él dice que es duro pero por su casa ¡ay! ¡Tiene por el güey! ¡Tiene por el güey! gracias manito dale bueno mi gente ya ya hicieron ya hicieron la guerra ya hicieron la guerra de la noche así es que te gusta verla hacer tu guerra y te hablamos ahorita hablamos ahorita oye lo calenté lo calenté con Ricky sí, güey te queremos gracias por el apoyo ahora que se van a matar esos dos ya tú sabes dale, dale sal pues bobo vamos a ver un corte de música le damos a la gente sí, sí, sí ya no ya se cubran pila con nosotros esa chat tiene que estar explotando ya tú sabes ya ustedes saben bajo el mundo con la manteca de ace y no hay agua seguimos con este corte musical y venimos ahora con la vuelta que es de Wendy's Row ¿verdad? ¿tú tienes esa vuelta cuarta ahí? dale play dale play vamos para allá a la vuelta ¡bá! si no hay agua